Lo que la naturaleza destruyó en poco más de un minuto, la unión y la fuerza lo reconstruyó en casi cinco años. Gracias a la coordinación entre el párroco de la comunidad de Coatepec y los representantes de este pueblo perteneciente al municipio de Huaquechula, lograron obtener los permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para restaurar el templo en su mayoría, con recursos donados por los feligreses. A raíz del sismo de septiembre de 2017, la torre de la iglesia se cayó, varias de las imágenes se afectaron. Se hicieron grietas muy grandes y profundas, casi al grado de partir por la mitad los muros. El INAH apoyó con algunos recursos, pero no podía absorber todo el gasto de las reparaciones. Es por ello que la población le entró al quite. La gente de mi comunidad, gracias a Dios, es muy unida y muy colaboradora en todos los sentidos. Porque si nuestro templo está bien, como comunidad estamos bien. Manuel Grana, Imagen, Noticias Puebla.